Le vamos a dar la bienvenida a Matías Donoso. A ver, quiero ver, ahí está Matías Donoso. Y le vamos a trasladar primero la pregunta, obviamente que lo saludamos a Matías Donoso. ¿Por qué cree, Matías Donoso, que pasa esto? Que los goles los hacen jugadores mayores de 30 y que cuesta tanto que aparezcan futbolistas jóvenes con esa capacidad goleadora y que tengan ese elemento diferencial dentro del área. Hola, buenas tardes. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que va más por un tema de que los jóvenes ahora son un poco más dispersos, quizás tienen todo muy rápido o quieren las cosas muy fáciles. No sé, yo creo que va más por ahí el tema de que no pueden aparecer centros delanteros en este último tiempo. ¿Y sientes que tiene que ver también eso que describes con la posición? que el 9 tiene que ser un optimista, tiene que desconfiar, tiene que ir a la lucha, tiene que fajarse con el defensor central, que tiene que ser un tipo que te lleve esa hambre dentro del gol y que quizás con esto que tú dices como que se va perdiendo porque ya tienen todo muy temprano. Sí, yo creo que sí, igual la posición del 9 muchas veces es ingrata, a veces es hacer el trabajo sucio para que los otros puedan hacer los goles, pero también sin perder de vista que uno también tiene que hacer goles porque es por lo que lo mide a uno. O sea, yo creo que llegar ahora a ser profesional para los jóvenes entre comillas es mucho más fácil, pero creo que el poder sostenerse durante el tiempo es lo que le está costando muchas veces a los más jóvenes. ¿Cómo estás, Matías Juvenal? Hola, bien, gracias. Ayúdame a escribir, me encantó lo que arrancaste en la entrevista porque adhiero a lo que tú me estás diciendo y se me ocurría lo siguiente, decía, jugar de 9 significa, es sinónimo a fin de año de goles. ¿Cómo anduvo Donoso en el año? Goles. O cuántas participaciones tuvo en el área. Si tú llegas a un club como puntero, se diluye porque el puntero puede tirar un centro, puede jugar, termina defendiendo atrás muchas veces y tú jugás de volante en que achicáis la mitad de la cancha, en que muchas veces conectáis a los delanteros, podés pasar por fuera, pero sin embargo la fotografía del año es siempre súper drástica con ustedes los goleadores. Es drástica porque por más que recuperaste pelota, por más que en el área tuya defendiste, por más que te tiraste al piso al final del año, dicen, Mati Donoso, ¿cuánto? ¿Cada cuánto partido nos provocó esto? A lo más un técnico te puede hacer cariñito y dice, bueno, pero defensivamente siempre gana, en tu caso, la gana las pelotas al primer poste, pero me gustaría contigo pimponear un poco porque yo creo que es drástico el puesto de centro delantero, ¿o no? Sí, sí, es difícil, es difícil, y como decía recién, o sea, mantenerse en el tiempo creo que es lo que más cuesta, y obviamente llega a fin de año y aún no lo miden por los goles, y no sé, pues hiciste, no sé, cinco goles promedios en el año, quizás puedes tener un equipo, ya después más arriba, ya va teniendo más opciones, pero ya si baja ese porcentaje de gol anualmente, es muy difícil poder encontrar un equipo que esté interesado y que pague realmente lo que vale tu trabajo. Aparte te quiero sumar otra cosa, ¿cómo juega el 9? El 9 juega siempre de espalda, o sea, primero los centrales siempre están mirando dónde viene la pelota, uno tiene de aquí para atrás una parte ciega, ¿no es cierto? Tú estás mirando a tus compañeros, y a lo más te puedes perfilar y ves la cancha para ese sector, pero el centro delantero nunca ve lo que pasa atrás, nunca ve si le meten un rollazo, intuye que le pueden pegar un manotazo, hay veces que la refriega, tenés que meter los brazos para tratar de girarte, pero es como que uno juega con una parte de la cancha siempre atrás, digo, siempre atrás y por eso tenés que estar poniéndose siempre de frente. Sí, y de hecho eso a veces, a mí me pasa la cuenta quizás a veces cuando me caliento con los árbitros porque no cobran los favores que uno, porque uno está de espalda y recibí, muchos dicen, no, que no soy el que más les pega a los centrales, pero yo recibo y por eso también me pongo a repartir muchas veces, porque hay cosas que no se ven y que para el centro delantero es difícil, como dijera, exponerlas porque estás de espalda, o sea, y el árbitro siempre está de frente a ti y el central tiene todas las de A porque sabes los movimientos que puedes hacer o que te pueden adivinar el lado al que vas a ir. Oye, igual iba a poner eso para retirarme porque mis compañeros dicen, yo le quiero preguntar, yo le quiero preguntar, tú eres, no sé si el único o uno de los pocos que ajusticia en la cancha, porque uno ve el partido, nosotros nos toca comentar y los centrales que te toca ir también reciben lo suyo. Sí, ven, no creo que llegan complementando a Juvenal, Matías, no creo que digan, uh, qué rico me toca marcar a Matías, Lucas Falcón ha dicho varias veces que él es el delantero que más le cuesta. pero Matías, reciben también. Sí, no, si se recibe igual, así como se da, se recibe. Matías, buenas tardes, volviendo un poco al tema de la nota, te quiero preguntar por los jugadores jóvenes de tu posición, ¿quién crees que tiene harta proyección a quien ves bien? Y también preguntarte por tu compañero, por Esteban Moreira, ¿cómo lo ves a él y qué nos podrías destacar de su irrupción en el plantel? Hay uno que yo veía muy bien en su momento y que ya salió en este caso de Colo Colo que es Luciano, Luciano Arragada, me gustaba mucho cómo jugaba, lo veo que es un jugador que tiene mucha proyección y también lo encuentro un tipo muy aterrizado, humilde, que sé que en algún momento le va a ir bien y ojalá que así sea. En tanto, los compañeros que tengo en Gano Higui creo que tienen mucha proyección, tienen mucho potencial para hacer nueve avesados del medio, en el caso de Esteban Moreira, en el caso de Belmar, son jugadores que están recién iniciando sus armas para poder llegar a ser buenos jugadores y creo que tienen condiciones de sobra. ¿Te pareció bien la decisión de Arragada de salir a Brasil? ¿O tú te hubieras quedado por ejemplo en su caso peleándola en Colo-Colo? Es que no sé si habrá sido bueno o no, pero yo creo que tener un nuevo aire, un nuevo ambiente futbolístico para un jugador siempre va a ser bueno. El sumar experiencia siempre va a ser bueno. Uno no sabe lo que puede pasar con él, si él se queda en Colo-Colo o no y creo que salir a fogearse quizá a tener otro roce o otro tipo de situaciones creo que le va a sumar. Karen. Matías, buenas tardes. Karen te habla por aquí, gracias por tus minutos. A mí me gustaría preguntarte justamente esto de el hecho de hacer o no hacer goles tanto para jugadores jóvenes como para los no tantos ya. ¿Qué papel cumple la presión justamente de estar de un delantero y tener que estar haciendo goles todo el tiempo? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se gestiona para que no juegue un papel negativo en esto de tener que anotar en todos los partidos o bueno de llegar a una meta de hacer tantos goles? Como decía adelante es difícil mantenerte pero creo que el hecho de llegar a un equipo y de tener compañeros en el caso mío acá como los que tengo en O'Higgins es el hecho nada más de confiar de confiar en que las cosas van a salir bien que se van a dar bien y bueno y si en un partido no te toca hacer un gol vendrán el próximo y lo importante es mantenerse siendo un aporte para el equipo ya sea haciendo goles o no haciendo goles después después todo se equilibra al final yo siempre he sido de la mentalidad de que siempre lo mejor está por venir y en algún momento te va a tocar o sea la idea es que cuando llegue ese momento no desaprovechar esa oportunidad y poder concretar las opciones que puedas tener me gustaría preguntarle perdón Karen si me dejas una última simplemente porque ahora que yo empecé a trabajar para el ascenso ¿cómo ves a Deportes Temuco para esta nueva temporada de ascenso Betson 2023? ¿qué es tu ex club? Temuco yo lo veo muy bien hay un cariño especial hacia la institución bueno en especial con Marcelo que tenemos una relación de amistad bastante linda y bueno con la institución yo creo que los veo bien se han armado de buena manera llevaron jugadores importantes en el caso de Oscar Salina que a empezar es un amigo personal también muy buena persona es muy buen jugador también no sé otro delantero que lleva una antigarrivia hay jugadores que llevaron que pueden marcar la diferencia en la en la en la serie y yo sé yo creo que les va a ir bien este año creo que les va a ir bien gracias Matías me da la sensación puede que esté equivocado que te cargue el siga-siga que se está aplicando en el campeonato ¿no? uuuh ese es un tema temazo es que o sea es que yo no sé a veces los criterios que tienen los árbitros para para cortar una jugada o para seguir otra hemos tratado de entender no han habido charlas con los árbitros y todo eso pero no se entiende a veces o sea está bien una falta que sea evidente el cortarle al tiro creo que beneficia a que los ánimos no se caldeen a que no vaya a haber otra entrada después en una jugada siguiente claro porque con el siga-siga es para es para terminar agarrando a combo y te calentas con el árbitro los árbitros también por su lado no lo hacen nada de mal algunos te tiran la vuelta se hacen los guapos y todo y y y tienen todas las de ganar entonces como que ojalá que que se llegue a un término ojalá que se encuentre el punto donde ya el siga-siga llegue hasta cierto punto y ya y después cortarlo porque termina a veces echando a perder los partidos echando a perder el trabajo de una semana completa y no no creo que no es bueno y no es productivo para el fútbol chileno hola Matías pero tú más o menos los 10 minutos ya le sacan la foto al árbitro no si es siga-siga bueno aplicamos nomás aguantamos ahí de todas con los centrales ahora si está cobrando todo te cuida un poquito más pero ahí le saca un poco la radiografía al árbitro en los primeros minutos y es que es que son distintos escenarios a veces los árbitros son tan impredecibles que no sabís qué van a cobrar no sabís con qué va a salir o no obviamente hay árbitros que sí que ya llevan más tiempo en la en la división que se yo y si se sabe que va a cobrar o que a veces te va a dejar pasar una u otra pero pero a veces es impredecible Johnny Matías ¿cómo va compadre? bien ¿y tú? bien bien ¿qué crees que te ha faltado para estar en un equipo grande? porque bueno jugaba en contra cantidad de veces ¿te hizo goles? ¿te hizo goles? sí un poquito sí por favor la producción en Iquique ¿te acuerdas de ese partido antes del el 2-1 el 2-1 ese que fuiste a un lado y la tiró para el otro claro el día de adelante el estallido social un día de adelante el estallido ah pues fue rebote claro ¿qué crees que te ha faltado para estar en uno de los tres grandes del país por ejemplo porque acá nosotros siempre no solo ahora sino anteriormente comparábamos los nueve no sé Ronnie Fernández contigo el nueve Católica contigo el otro nueve y en el medio nacional tampoco abundan por tanto ¿qué crees que le ha faltado para estar en un en un equipo grande? yo sabía que iba a venir esta pregunta no sabía que iba a hacer todo el que le iba a hacer sí pero no sabía que se venía no sé yo creo que quizás suerte quizás no sé un representante que haya podido hacer la pega pero muchas veces yo yo sentía que estaba cerca de poder contestar la llegada y y no no se daba por X motivo pero como te digo en cierto modo en su momento como que me entusiasmaba pero después cuando ya veía que las cosas se caían no pasaba nada o sea no es algo que me haya quitado el sueño hoy se ha sido lindo no no me cierro a lo que pueda seguir pasando en un futuro me siento plenamente vigente pero creo que va por ahí creo que un poco más de suerte quizás un representante haber tenido más llegada no sé pero trabaja trabaja sin representante o como al tema Matías yo una vez que estaba bien involucrado en el lado y me preguntan hartas cosas uno de los nombres que salió fue Matías Donoso y parece que lo hablé con él pero resulta que también te fueron a preguntar por ti a tu no me acuerdo que era el representante y luego estaban vendiendo a Zlatan en su mejor momento entonces también ahí es que ese es el tema pero igual o sea no sé yo en ese ámbito desconozco como habrán sido las negociaciones en su momento porque no no estuve al tanto de por qué sí o por qué no no sé si me entiendes sí oí que sí pero ahora tú me estás diciendo esto y claramente hay cosas que pasaron y que uno no se enteró ¿y ahora no tiene representante? no ya no ¿a cuál le gustaría ir? ¿a quién te gustaría que te llamara? ¿por qué no tiene representante? ¿por qué pasó algo? ¿por qué sientes que quizá no es necesario? no no que hubieron un par de problemas con un personaje y después ya se cortó la relación y usted por estar solo la última pero tengo que dejar claro algo que con la persona que viene acá a O'Higgins José Luis Carreño que es la persona que me ayudó en ese momento y tenemos una muy buena relación Aldo escucha Matías al margen de los goles y al margen de los delanteros chilenos uno siempre anda añorando anda buscando el delantero grandote macizo que fue característico en algún momento en la selección chilena pero que en la generación dorada como que como que no tuvo un rol protagónico aparecía Pinilla de tanto en tanto la encarnación del delantero que eres tú el gallo potente con mucha fuerza que arremite y se lleva a los centrales es escaso en el fútbol chileno yo le pongo alguna ficha al cabro que juega con usted Moreira pero tú echas de menos ese ese referente de Aria para jugar a Río ¿no? Sí como que como que el fútbol estos últimos años ha cambiado a todo para para el sistema de juego que se ocupa con el centro delantero ahí de Aria y yo también creo que que Esteban que tiene un 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 gran futuro pero no sé si es que va a mantenerse el tipo de juego con con el centro delantero porque ahora se hace se llega mucho por las bandas o por todos lados entonces como que que se ha ido perdiendo un poco el el rol del del delantero centro pero sí creo que Esteban tiene mucho mucho potencial lo mismo que Belmar son 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 proyectos que tiene el club en este caso que pueden que pueden dar y que en el futuro pueden ser perfectamente los nueve de la selección Matías me toca ir al partido el fin de semana sé que hay varias bajas sobre todo en defensa ahí ahí está más o menos complejo y armar la línea defensiva es tan así se recupera algún jugador porque por ahí el técnico dijo de Muner vamos a ver qué pasa con Antonio Díaz pero no está Fuentes está Aller no está Ormazábal son varias bajas y la zona defensiva te están llegando por abajo pero falta faltan días todavía de entrenamiento te está llegando por abajo Matías oye no yo no sé qué te pasó la información pero mis compañeros están todos bien normalmente ¿qué hace en la cuneta? ¿qué hace en la cuneta chicos? no al aire no 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 me aguantó de espalda me giró al aire no 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 Matías a los 36 años te proyectas en O'Higgins ves cerca el retiro te gustaría ¿qué te gustaría hacer post retiro en el fútbol? cuéntanos un poquito buen club O'Higgins profe ¿sí? no yo en estos momentos me queda el contrato este año acá en el club obviamente soy un agradecido de haber podido volver a a primera después de haber estado en Temuco el último tiempo el primer semestre del año pasado poder volver a primera era importante para mí y lo puedo concretar gracias a O'Higgins hoy por hoy tengo contrato este año quiero hacerlo de la mejor manera quiero terminar bien el año y bueno cuando llegue el fin del contrato ver qué es lo que va a pasar ver si es que sigo jugando en dónde pero mi intención claramente no es retirarme todavía no me siento ni siquiera lo he pensado ¿te ves como entrenador? ¿te gusta o no? o no no lo ha pensado no sé si será algo que tenga como plan a futuro pero tampoco lo descarto como digo hoy por hoy me siento vigente estoy feliz estoy contento estando acá en O'Higgins y bueno cuando llegue el momento de que termine el contrato ver qué es lo que va a hacer pero yo claramente quiero seguir jugando Matías dos consultas la primera ¿qué le faltó el año pasado para cerrar clasificación a Copa Internacional? porque O'Higgins es un club que funciona muy bien ya lo dijo Joni es un club que uno siempre espera más y ¿qué cambió también este año con lo de Muner? y la otra pregunta ¿qué te parece el hecho de que no haya hincha visitante cuatro preguntas cuatro preguntas no, no, no ¿quiere un papel para notar? ratón con la vela ya vamos vamos a partir por la última yo creo que bueno según lo que sé el tema de la dirigencia y las autoridades fueron los que decidieron que no hubiera público visitante hasta el momento no desconozco siquiera a ver según lo que yo sé es eso obviamente por las cosas que han pasado con la gente de la U que han causado destrozos y esas cosas en la ciudad sin mal recuerdo lo que me informaron fue que habían destruido un memorial de acá de los 16 y obviamente para cualquier hinchada yo creo que está bien que se apliquen sanciones para que para poder tratar de erradicar un poco o definitivamente la violencia de las barras porque no es bueno para la gente no es bueno para los niños que van al estadio no es bueno para las familias creo que eso va generando como una barrera y un miedo muchas veces para las familias que van a los estadios a presenciar un espectáculo no a presenciar como se están agarrando como se están tirando piedras palos o lo que tengan a mano y según lo que entiendo fue netamente una decisión de dirigencial y con la autoridad de acá de Rancagua y lo otro lo de preguntar Arturo que el año pasado que le faltó para conseguir el cupo internacional y si crees que este año tienen eso que le faltó de la mano de Pablo de Muna eso lo vamos a ver a fin de año no es algo que te lo pueda decir ahora pero si lo que creo que nos faltó el año pasado para poder haber abrochado esa clasificación fue haberle ganado a Colo Colo en el monumental creo que era un partido clave un partido decisivo que terminamos perdiendo y nos pasó la cuenta para mí nos pasó la cuenta ese partido y no sé en qué más te puedo decir lo demás veníamos haciéndolo bien habíamos hecho buenas presentaciones durante todo el segundo semestre logramos juntar buena cantidad de puntos para poder llegar a la zona de clasificación a la sudamericana y creo que en la última parte del campeonato cometimos ese error de no poder ganarle a Colo Colo en el monumental y para mí terminó pasándolo en la cuenta después vino el partido con Everton que lo ganamos y cumplimos en casa de poder sumar pero ya ahí quedaba en igualidad de puntaje con los otros equipos que estaban ahí y lamentablemente una diferencia te termina dejando fuera Karen Matías yendo un poquito a lo futbolístico un concepto del rival que se viene y cómo cómo hacer para anular su juego si fueras técnico si tú fueras el técnico no yo creo que más que anularlo yo creo que nosotros tenemos que jugar con lo que venimos haciendo en estos primeros partidos creo que tenemos que confiar mucho en lo que se está trabajando en las semanas con el cuerpo técnico tengo que meterme a analizar un poco lo que puede hacer la U no me importa mucho creo que me tengo que preocupar más de poder hacer bien el trabajo que estamos planeando nosotros para poder quedarnos con los tres puntos el fin de semana bien excelente Matías Donoso estuvo con nosotros muy breve Matías para cerrar dame un central que a lo largo de tu carrera te pegó demasiado en ese mini partido que tú tienes con ese defensor central alguno que se pasó de rosca con que perdiste quizás con con el Eche con Echeverría Echeverría ya ha tenido quizás alguna ventaja pero así otro pero no o sea tampoco tanto igual igual ha recibido yo no al que tú le pegaste demasiado que después cuando ya estaba frío dijiste no este partido me pasé fue demasiado fue mucho ¿con quién te dio pena? hay uno que le que no de repente Falcón me me da como es que es muy niño es como muy ¿cómo es muy niño Falcón? muy llorón muy llorón quiere decir muy llorón pero 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 se la van que igual se la van que igual y como que de repente le metió de mal pero no no es malo o sea todo queda dentro de la cancha dentro de la cancha tenemos una muy buena relación con Maxi cuando nos hemos cruzado hemos conversado y todo tenemos varios amigos en común y fuera de los golpes fuera de los golpes un central que te marcó y que te impasó dijiste no te pasó este tipo no me dejó ni moverme Julio Barroso 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 es un tipo muy inteligente para la posición creo que me ha me ha marcado y me ha anulado muchas veces que nos ha tocado enfrentarlo bien perfecto Matías Donoso bueno hablamos de todo muchas gracias por estar con todos somos técnicos y la mejor de la suerte en esta temporada muchas gracias un abrazo grande para todos ustedes dejamos mandar un saludo a la gente de San José de Maipo a la gente de Temuco que siempre me ha estado siguiendo y Quique y obviamente a la gente de O'Higgins de Ranca Bar un abrazo muy grande para todos ustedes nos vemos el domingo yo le iba a preguntar a un panelista de TST que le gustaría en un duelo unos chiquititos que cubren la U haría de hecho no me pongan a mí salgo perdiendo a Marcelo díaz Marcelo juega de ese trato acá si tranquilo Matías ojo que llevo la tarjeta un gol y estamos epa llevo la tarjeta llevo la tarjeta del jugador de la figura del partido oye pero sabés que yo tengo algo como un recelo contigo porque ves que venís pasa algo así que yo guilleta me gustó verdad es oculta verdad es oculta Matías la última vez que fui fue con ojiguín con la U gol de Donoso minuto 90 oye pero tranquilo no tenés pa' qué saques una foto con Marcelito el fin de semana mira este este es el gol minuto 93 fue esto 93 gol de Donoso a la U fue figura el partido lo elegiste tú también sí di mi voto pero no te asustís Marcelo tampoco es que salgo perdiendo pero por todos lados ya Matías abrazo grande abrazo grande gracias por la buena onda que estén bien